Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Sobre todo que es también reunirse para cosas concretas. Yo cuando planteaba que las dos cositas que se habían visto para ir trabajando desde el final de curso era precisamente ver qué posibilidades había de generar una alternativa a la imposición de nuevos libros, que puede ser la de mantener los anteriores, puede ser la de generar bancos de libros, puede ser la de generar materiales nuevos pero de manera autónoma, etc. Es decir, que ahí no se cierra ninguna posibilidad. El tema de las pruebas de diagnóstico es que permite, como tú comentabas, y dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues reunirse para cosas concretas. Y están ahí. Es decir, la prueba de diagnóstico es en mayo. Bueno, le están preparando, pero la prueba de diagnóstico lo publicaron en el mes por el pasado. Sí, 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 no, si le ha hecho un examen, no. Con la información que se supone va a llegar a todas las AMPAs, llevará también a los centros, etc., siempre se pueden mantener reuniones para cosas que aúnen. Mira, yo me dirigí hoy a la AMPA y estoy ahí hablando con casi todos los directores de los centros de Santomera, por empezar a mover un poco las cosas que a mí me implican, porque yo soy docente también en otra región donde, o sea, en otra región, no, en otro sitio de la región donde se están moviendo ya otros compañeros que son los que se han contactado conmigo. Entonces, aquí ya los compañeros ayer empezaron a entregar una carta y es lo que podéis transmitirle a los docentes de vuestros hijos. Ya hay una carta en la que la gente puede firmar y decir que está en contra de la 11. Yo, de todas maneras, como me llevo vuestros mails, me comprometo a pasaros la carta y a ir quedando. Luego, si queréis, ya algún grupo de WhatsApp, sí que es cierto que la campaña en contra del cambio de los libros se va a empezar a fomentar. Entonces, son cositas muy concretas. El 1 de marzo, las declaraciones de la señora Gómez, lo que es la secretaria de Estado de Educación, que tiene un patrimonio declarado de 17 millones de euros, que se podría, yo le recomiendo, se dedique a disfrutarlo en vez de hacernos sufrir algo de mails. La señora Gómez dijo que se publica el sábado 1 de marzo el currículum de primaria. Bueno, no se quejarán las editoriales, que ahí tienen a 1 de marzo, para que les dé tiempo, el currículum de primaria. Después no dirán que no han tenido tiempo para sacarlo en libro. Bueno, publicaron el 1 de marzo el currículum de primaria, cuando todavía no se había publicado el dictamen del Consejo de Estado, que, estando controlado por personalidades afines al Partido Popular, fue, sin embargo, muy duro contra el decreto de currículum. Bueno, rompieron, por lo tanto, una norma de cortesía entre instituciones, que es que, obviamente, no va a publicar una norma sobre la que se ha emitido un dictamen antes de conocer oficialmente el dictamen, ¿no? Bueno, pues lo incumplieron y publicaron el 1 de marzo, con muchas prises, en función de los intereses de las editoriales. Luego, ¿están gobernando para nuestros hijos? No, están gobernando para las editoriales y para el negocio de las editoriales de los libros de texto, que te van a dar en primero, en tercero y en quinto, el mismo libro que tienes ahora de conocimiento del medio, partido en dos cachos, ciencias naturales y ciencias sociales, pero te van a cobrar por cada cacho lo mismo que ahora te cobran por el libro de conocimiento del medio. Y los ríos de España, en ciencias naturales, los ríos de España van a ser exactamente los mismos que cuando la asignatura se llamaba conocimiento del medio, que solo los puedo agradecer. Y el primero va de Fuenterradía por Goul, y no ha cambiado desde el 1 de marzo para acá. Bien, y entonces resulta que ante eso que es un negocio, porque como han quitado dos cosillas y han puesto no sé cuántos, oiga, pero si los libros en no sé qué colegio los cambiaron el año pasado, y en el otro hace dos años, y dice la ley que hay que mantener los cuatro años, pues acogiéndonos la misma ley, vamos a mantenerlo todo el tiempo para el que estaban previstos, y no los vamos a cambiar. Entonces, como han cambiado el currículum, ¿qué vamos a hacer? Pero si no pasa nada. Si lo del sujeto, el verbo y el predicado sigue siendo sujeto, verbo y predicado. Si han cambiado cuatro ejemplos en los libros, pues siempre podremos ponernos otros cuatro ejemplos. Y si han metido un nuevo contenido que queremos tener, podremos generarlo a los profesionales y repartirlo aunque sea con dos fotocopias, o más bonito todavía que con dos fotocopias, seguro que sí. Y no tenemos que someter a las familias a un nuevo dispendio económico que muchas familias no se lo van a poder permitir. Incluso las que se lo puedan permitir, a todos nos da rabia tirar el dinero porque sí, porque cuesta mucho trabajo ganar. Y entonces, yo creo que este es un campo en el que es muy fácil ponerse de acuerdo con los demás padres y las demás madres de cada uno de los centros a los que pertenezcáis, en las directivas de la AMPA y con las asambleas de curso y con todas estas cosas, de decir, oye, que no cambiamos los libros el año que viene. Que los que están en segundo o no lleguen a tercero van a poder utilizar los libros de este año de tercero. Que vamos a establecer un sistema de yo lo dejo y cojo otro, o el sistema de banco de libros, o el sistema de préstamo de libros que en algunos colegios ya funciona. Que esta norma se los carga. Que esta norma se los carga. Bueno, me da... Es que además la razón por la cual se invita a la organización es que desde la propia SAMPA y los propios centros educativos se tiene que hacer un esfuerzo para al menos generar donde no existen esos bancos de libros. Así que los que existen ahora mismo en circulación no se pierdan. Ante la posibilidad de... En casi todos los centros, porque estuvimos hablando con la AMPA y demás. Sobre todo que la editoriales retirarán los anteriores. Estuvimos hablando también con el resto de padres y les dijimos que esto, por ejemplo, ya también está en marcha. Ahora está nosotros en los que estamos aquí, es que esos bancos de libros que han supuesto nuestro tiempo, que han supuesto nuestros propios recursos y nuestra solidaridad, no nos los tiren abajo. Pero eso ya creo que habría que ir cerrando un poquillo el acto y nos podemos quedar un poquito más si queremos ahí fuera y nos vamos organizando. Pero que también tenemos que ser conscientes de que cuando finalizan el curso, dar los libros, entregar los libros aquí al centro para que otros niños se puedan beneficiar. Mira, ya que se hace esta campaña, se puede hacer una campaña de concienciación también. Que además todos... Yo ahora mismo, por ejemplo, entrego todos los libros de mis hijos todos los años, pero yo me beneficio cada año de libros. Claro, claro, pues... Yo, en el momento, es que parece que estamos hablando de alguna cuestión. Es que hay una confederación y una federación de AMPA que está trabajando en este aspecto y que está coordinando un poco todas estas insumisiones de la compra de libros. Estamos concretándonos el tema y nos vendría muy bien, desde luego, que organizarais a nivel local y que contactarais porque eso también nos da fuerza. Que hemos contactado con la AMPA de aquí de San Temero, que aquí hay una federación de AMPA, ¿no? Están de todos los colegios, ya hay como una reunión de todas las AMPA y ya nos han contactado. Tenemos que volvernos a poner en contacto con ellos. Pues eso hay que coordinarse con la federación regional y con la confederación, que estamos en la misma línea. Y hay que coordinar la actuación. Bueno, yo creo que... Sí. Bueno, no sé si había alguna... Había una palabra pedida, había una señora... Vamos a ir cerrando porque... Yo, sinceramente, a mí me da exactamente igual que andando más rápido, pero tenemos a Concep que ha hecho el esfuerzo de venir esta tarde... ¿Quiere ver el partido? No, supongo que no, pero... Así que si podemos hacer la intervención en breve... Oriel Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Gracias. 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 Gracias.